Radiografía de un fracaso Columna, Linterna Azul Nota de la dirección de la Linterna Azul. Acogemos este inobjetable y completo resumen que circula en las redes sociales sobre el desgobierno que padece el país. Esta es la radiografía del fracaso que Pedro busca tapar con su propuesta de asamblea constituyente. Primero, la incapacidad de concertar las reformas sociales y la mentira del diálogo nacional. Segundo, la desfinanciación deliberada del sistema de salud en 2024, induciendo una crisis explícita. Tercero, el desabastecimiento de medicamentos para pacientes de alto costo y de salud mental. Cuarto, los 70 mil millones perdidos en vacunas pediátricas. Quinto, el fortalecimiento y expansión de los grupos armados ilegales, ELN-EMC. Sexto, el aumento de las masacres, secuestros y extorsiones en todo el país. Séptimo, las declaraciones de Nicolás Petro por presunta financiación ilegal de la campaña en su padre. Octavo, el presunto pago de pavores del gobierno a su financiador de campaña, el Plan Torres, por 180 mil millones de pesos de forma irregular. Noveno, la reunión secreta con la fiscal Marta Mancera luego de que supuestamente era su enemiga. Décimo, la corrupción en la UNGRD que ya sobrepasa los 100 mil millones embolatados y apenas empieza. Décimo, el escándalo en la licitación de pasaportes y las billonarias demandas que pagaríamos de nuestros impuestos. Décimo, embajadores y consules apartados del cargo por no respetar el gobierno la carrera diplomática. Décimo, tercero, la pérdida por negligencia de los Juegos Panamericanos en Barranquilla. Décimo, cuarto, la más baja ejecución presupuestal de los últimos 10 años, aún con el mayor presupuesto a la historia. Décimo, quinto, la financiación con recursos públicos de bodegueros y milicias digitales en redes. Décimo, sexto, la burda politización del canal público RTBC. Décimo, séptimo, una de las inflaciones más altas de la región. Décimo, octavo, la obsesión con suspender el contrato del Metro de Bogotá a pesar de que todos los estudios les contradicen. Décimo, noveno, la cancelación unilateral de concesiones viales en el país generando inseguridad jurídica. Dijésimo, los mil millones en el séquito de maquilladores y asistentes de Verónica López. Décimo, primero, el desprestigio por el conocimiento de la destecnificación de las instituciones del nivel central. Dijésimo, segundo, el despelote en la contratación del ICBF poniendo en riesgo los programas de niñez y adolescencia. Dijésimo, tercero, las denuncias de multimillonarias contrataciones a dedo en el Sena. Dijésimo, cuarto, hubo 1,2 billones de la salud entregados a dedo en 2023 y cuyos recursos estarían embolatados según PGN. Dijésimo, quinto, la contracción de la economía al 0,6% en el último trimestre de 2023 y el desplome de la inversión en el país. Dijésimo, sexto, el intento de tomarse la Junta Ecopetrol con activistas petristas que no cumplen con el perfil. Dijésimo, séptimo, la amenaza de construir una base militar en Isla Gorgona poniendo en jaque su ecosistema biodiverso. Dijésimo, octavo, la decisión de suspender la exploración de petróleo, gas y carbón y de aumentar importación de gas desde el régimen venezolano. Dijésimo, noveno, el silencio frente a la dictadura Maduro y la violación de los derechos políticos de María Corina Machado. Dijésimo, los ataques permanentes a la libertad de prensa y a los medios de comunicación en Colombia. Dijésimo, primero, Petro apadrinó el Código Electoral de Alex Vega para luego quejarse del software que su bancada. Pacto histórico aprobó en 2023. Dijésimo, segundo, la desfinanciación del presupuesto general 2024 y las arbitrariedades en el decreto de liquidación. Dijésimo, tercero, la baja ejecución y compra de tierras para materializar la reforma agraria, a pesar de tener todos los recursos. Dijésimo, cuarto, los permanentes agravios a las Cortes, la irresponsable declaración del low-power y el permanente ataque a la separación de poderes. ¡Gracias!